Ya llegó la rosa, un multitalento sabrosa y peligrosa You wanna party I know, yeah, all my ladies let's go Yeah, donde están las nenas que quieren discoteca Se acabó la cuarentena y nos fuimos para afuera No un campo aquí, no un campo allá Se chamba, tra, 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 tra Aparten donde sea por más que no me soporten Que abran paso y se comporten Siempre, ando con el cuello como Elsa Frozen Frozen Iba a nacer algo, la misión aborten Yo soy la del flow, una que ves contigo Mírame perreando y dime que no tengo estilo La di, ahí la partimos Botando cerra con mi piquete calentando el party Yo pa gozar no necesito un daddy Yo perreo, solo a mí no hay quien me... La baby de Prestige En la calle que se me comporten Que ando con la jefa Iba a nacer algo, la misión aborten Suéltate, préndete, pégate en la pared Con un flow de bajo mundo yo te monto que lo que me Dijen que tú eres pop y tú eres mala, se te ve Y tú quieres que te dé, que te dé Pego duro como un aca, todavía no lo ven en el mapa Se quieren medir conmigo y hasta el perro está la jovaca Anda mozata y de eso se trata Con las nenas finas contando las vacas Encendía, la rumba prendía Búsquenme las botellas que yo traje a María Que hoy de alcohol me el tóxico Que bajen las botellas sin motivo Que esta noche yo pongo el efectivo Y que no se comporten mujeres Desechen al que no aporte Que esta noche no hay quien no soporte Y no es que no me importe Pero esta noche no te reporte Y si van a hacer algo la misión a volte Lo que tú quieras yo lo tengo aquí Vamos pa' la rica en la macerat Cuando muevo el curi yo te pongo en tac Le doy hasta abajo victoria a los panties Ya se siente el vapor Un coro en mujeres pa' su del alcohol El boom de la música forma un temblor Me sube la nota hasta que salga el sol Miro de lejos me guiña que no pare La dura de la dura ya no hay quien la pare Otras las ilusiones no creo que la toquen Pero si van a hacer algo la misión a volte Mayday falló la misión Pero la baby dura lo mueve sin presión Le gusta brega sola, le gusta discreción No necesita jipeta, ronca en su maquinón Quería flow de la mata Nati, party, caso, duraca Dominicano, borico, Colombia o argentino Demás sed orgullosos de ser un latino Hoy vamos a romper la ley Con un perreo supremo En Guayaquil o en el ley Conexión de las nenas con un flow caraqueño Pasa la botella, traigan la copa Todas mis nenas están un poco locas Andamos con todas las tropas Me gusta ni lo intentes sacar que no toca Pasa la botella, traigan la copa Todas mis nenas están un poco locas Andamos con todas las tropas Iban a hacer algo a la misión, aborten Yo, 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 yo leの la misión, abortopaid